Mira como se mueve para acá, ea ea, mira como se mueve para allá Ejo ejo, escucha como late el corazón, si baila tu vira es que el carnaval llegó Ejo ejo, mira como se mueve para acá, ea ea, mira como se mueve para allá Ea ejo, escucha como late el corazón, si baila tu vira es que el carnaval llegó Ejo ejo, mira como se mueve no puede parar, baila con tu vira que llegó el carnaval Mira como se mueve esa tribuna, allí no queda una que no quiera bailar Ejo ejo, mira como se mueve esa tribuna, allí no queda una que no quiera bailar Ejo ejo, mira como se mueve para acá, ea ea, mira como se mueve para allá Ea ejo, escucha como late el corazón, si baila tu vira es que el carnaval llegó Ejo 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 ejo, mira como se mueve para acá, ea ejo, mira como se mueve para acá Ejo ejo, mira como se mueve para acá, ea ejo, mira como se mueve para allá Noches de brillo, música y toda la diversión Comparsa con más de 170 integrantes Batucadas, carrozas, murgas y disfrazados Sábado 26 de enero, Plaza Sarmiento Entrada general 25 pesos, servicio de bufé Espectacular show musical de tu papá Para vivir los carnavales 2013 Llegante a máximo paz Organiza Comisión de Carnaval Auspicia La Lumbrera SRL